Hoy vamos a hablar sobre reusabilidad y composición. Los mixings son una forma flexible de distribuir funcionalidades utilizadas para componentes de Vue. Un objeto mixing puede contener cualquier propiedad de un componente. Cuando un componente usa un mixing, todas las propiedades del mixing se vuelven propias del componente. Por ejemplo, en este caso al instanciar el componente, como está usando el mixing, se generará el console.log. Cuando un mixing y un componente tienen opciones superpuestas, se fusionarán. Por ejemplo, en este caso los datos del componente tienen prioridad en caso de que haya conflicto. Como vemos aparece la variable message, tanto en el mixing que al imprimir toda la data en el created del componente, el valor de message que se mantiene es el del componente. Al entrar en conflicto, al haber uno igual en el mixing, entonces se mantiene el del componente. Y lo demás, si se imprime tal cual, porque no tiene conflicto, como es el caso de foo y de var. Las funciones hook del mixing se llamarán antes de los hook propios del componente. El ejemplo que tenemos aquí nos permite entender que primero estará la impresión del created del mixing y luego del componente, que es lo que finalmente vemos aquí que se va a imprimir. Las propiedades que están en el mixing, methods, components y directives, se funcionarán en el mismo objeto. Las propiedades de los componentes seguirán teniendo prioridad en caso de que haya algún conflicto entre componente y mixing. Como es el caso de este ejemplo, en donde vemos que aunque la función conflicting que está en methods aparece tanto en mixing como en el componente, se mantiene al final lo que hay en la lógica del componente. Bueno, aquí hay un ejemplo en el cual podemos ver que tenemos tres componentes. Nuestra principal atención está en pregunta 1 y pregunta 2. Estos dos componentes tienen comportamientos similares. Son un template que tiene adentro un botón, uno con un label de pregunta 1, el otro con un label de pregunta 2, el cual el evento cuando se le da click va a llamar una función clicked, que entra como parámetro un texto que dice, un string que dice le has dado click al botón 1 o al botón 2, dependiendo. Normalmente esto se debería manejar en el mismo componente, repitiendo componente, porque estamos diciendo que es exactamente la misma funcionalidad de componente, pero aquí en este caso para poder ver qué va a pasar con el mixing, lo que hicimos fue sacar el click en un mixing aparte que le llamamos click mixing y pues tiene como tal adentro el evento que va a mostrar una alerta. Y lo que hacemos en los componentes es agregar la propiedad mixing con el nombre del mixing como tal. Entonces ya vemos aquí cómo definimos nuestro mixing y cómo ya posteriormente al llamarlo, lo que va a hacer es llamar el uno o el otro. Entonces su funcionalidad es esa. Si tenemos dos componentes que vemos que su funcionalidad es similar o tiene datos similares, lo podemos manejar en un mixing aparte y llamarlo desde cada componente. Aquí vemos cómo está funcionando llamando cada alerta por su parte y mostrando el parámetro de texto que se envió en cada uno. Bueno, los global mixings. También puedes aplicar los mixings de forma global. Debes usarlos con precaución porque una vez que los apliques va a afectar cada instancia de Vue que creen posteriormente. Cuando se usa correctamente se puede usar para inyectar lógica para opciones personalizadas. En este ejemplo vemos que estoy asignándole a la variable myOption una lógica que tiene que ver con control. Si nuestro proyecto es muy grande y yo olvido que use este nombre de variable en el mixing global o quizás que use el mismo nombre para una función, el resultado esperado cuando yo en un componente vuelva a usar ese nombre de variable de función va a ser muy diferente. Y pues debido a lo grande del proyecto me va a llevar un tiempo entender y recordar este proceso que hice. Por eso debemos utilizarlo con mucho cuidado. Bueno, custom directives. El core de Vue ya ha creado unas directivas que podemos usar. Ya de eso hablamos en nuestro primer mira. Los slides los pueden encontrar en nuestro perfil de Twitter. Vue también permite que registres tus propias directivas personalizadas. Hay muchos casos en que necesitaremos algún acceso de bajo nivel del DOM y ahí es donde las directivas personalizadas serían útiles. Un ejemplo podría ser poner el foco en un elemento input que cuando la página recargue el elemento obtenga el foco. Y pues, bueno, aquí podemos ver un ejemplo de esto. Voy a mostrarles dos ejemplos en este. Le estoy dando clic en cualquier lado y vemos que no tenemos el foco. Podemos ver aquí como tengo este input aquí en la entrada y es un input sencillo, no tengo absolutamente nada más. Pues aquí sencillamente tan pronto refresco el navegador el foco no va a estar en el input y digamos que yo quiero tenerlo en el input. Entonces pues lo refresqué, nos dimos cuenta de que no pasó nada. Ahora, ¿qué pasa si pongo una directiva personalizada? Entonces, por ejemplo, aquí vemos nuevamente el input, pero tenemos una directiva que se llama focus. Este v- es como la sintaxis que usa Vue para este tipo de directivas. Entonces estamos viendo aquí como dentro de la propiedad directives llamamos la función focus, ya aquí no utilizamos el v- y aquí adentro estamos insertando sobre el elemento propiamente dicho que es el input, el foco. Entonces al yo refrescar ya debería no pasar lo que en el video anterior les mostré, sino tener el foco directamente solo sin yo tener que hacer nada más. Aquí lo podemos ver. Y ya el foco quedó allí. Veamos otro ejemplo. En donde creamos una directiva llamada alert, que lo único que hace es ponerle un borde de color a un div. Entonces, bueno, aquí vemos que tengo una directiva personalizada llamada alert y le está llegando un valor de success o un valor de danger. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que como está definida nuestra directiva, entonces estoy evaluando el argumento con el que entra y si es success le pongo un borde de dos pixeles y verde y si es danger se lo pongo rojo. Entonces aquí vemos como el borde queda de ese color. Pues ese es el modo de usar las custom directives. Entonces vemos el nombre de alert, que es donde se debe poner según la sintaxis y pues aquí como lo vamos evaluando con las condicionales. Bueno, funciones hook. Un objeto de definición de directiva puede proveer varias funciones de hook. Todas son opcionales. Bind se llama solo una vez cuando la directiva es atada al elemento. Inserted se llama cuando el elemento atado ha sido insertado en el nodo padre. Esto solo garantiza la presencia en este nodo, pero no necesariamente en el DOM. Update se llama después de actualizar el b-node, que contiene el componente, pero posiblemente antes de la actualización de los nodos hijos. El valor de la directiva puede haber cambiado o no, pero para evitar hacer actualizaciones innecesarias, tú eres el que puede comparar esos valores actuales con los antiguos. Component updated se llama después de que el b-node del componente ya contiene la actualización de los nodos hijos. Y un bind solo se llama una vez cuando la directiva es desvinculada del objeto. Ahora, los argumentos de estas directivas con hooks. Los siguientes argumentos se esperan en las funciones hook de las directivas. Y el, que es el elemento al cual está dirigido la directiva, esto se puede utilizar para manipular directamente el DOM. Binding, un objeto que contiene las siguientes propiedades, como puede ser name, que es el nombre de la directiva sin el prefijo v-node. Value, que es el valor pasado a la directiva, entonces es lo que vamos a encontrar después del nombre de la directiva, lo que viene después de un igual. All value es algo que está solamente disponible para update y component update, para comprobar si los valores han cambiado o no. Expression es lo que encontramos como una expresión también al lado de la directiva. Argumento es lo que encontramos ya después, pero de los dos puntos al lado del nombre de la directiva. Y modifiers están al lado de los argumentos seguidos por un punto. Estos valores de estos argumentos, en el momento en que se mencionan ya en la sintaxis de la directiva, se dan por hecho que tienen un valor de verdadero. V-node es el nodo virtual que produce el compilador de Vue, y all-node es el nodo virtual anterior, que solo está disponible para update y component update, para ver la estructura con mayor claridad después de haberles dicho esto. Bueno, primero veamos esto. Entonces viene aquí web guión, aquí debería ser un guión en mes del punto, el nombre de la directiva, viene luego el argumento, punto, el modificador, y pues si hay algún otro modificador, viene aquí también, y el igual viene luego el valor. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en el cual vemos que tenemos una directiva llamada demo, con un argumento llamado foo.a y .b, que estos serían los modificadores, y el message sería como tal el valor que venga aquí, teniendo en cuenta que este message es la expresión también de como tal la variable que estamos manejando. Entonces aquí estamos usando esta directiva con un bind, en el cual lo que vamos a hacer es mostrar en el HTML todos los valores que les mencioné anteriormente. Entonces aquí vemos cuál va a ser el resultado, viene si queremos mostrar el name, pues es el nombre como tal de la directiva que es de hola, la expresión pues es como tal el message, que es el string que estamos enviando acá en esta sintaxis, el argumento es foo, los modificadores son a y b, que como les dije que ya con el hecho de aparecer en la sintaxis, sean como que son verdaderos, para que lo podemos utilizar en la lógica del custom directive, para filtrar o condicionar o lo que necesitemos. Y una mirada de lo que tiene el binoc por dentro, recordemos que esto es algo que compila view. Ya vimos la estructura, aquí un ejemplo de una directiva normal, no personalizada, que pues maneja la misma sintaxis, entonces vemos como el argumento click, y como tenemos aquí un modificador que es prevent, igual a method, que sería en este caso además de ser la expresión, probablemente esté llamando algún tipo de función. Y finalmente cuando nosotros queremos llamar como varios propiedades dentro del custom directive, podemos hacerlo por medio de los objetos literales, tal cual como los llamamos en JavaScript, entonces aquí pues vemos que tenemos una variable color igual a white, y un text igual a ola, de modo que cuando yo en la lógica de mi custom directive la llame, entonces yo pueda preguntar por el binding.value.color, y aquí me diga que es white o que es ola, pues dependiendo cada caso. Y bueno, eso era lo que tenía para mostrarles hoy. Hola, gracias por quedar hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.